...nos vemos. Querido, ¿qué hubiese pasado si este temblor hubiese sido a las 3 de la tarde en un sitio tan concurrido como muestra de Agoberto Quejada con su cámara acá del Costanera Center, donde trabajan más de 4.500 personas en horario de trabajo PIC? ¿Cómo podemos manejar los temas de crisis? Sabemos que una persona lamentablemente falleció, no producto directo de este temblor, pero le dio un infarto, un ataque cardíaco y por eso perdió la vida. Ustedes saben que la Universidad Católica tiene una unidad de trauma, estrés y desastres que luego del 27F cobró más vitalidad que nunca porque nos dice su psicólogo Humberto Marín que antes no los quería mucho Humberto y después del 27F parece que se han puesto más que indispensable y que necesario, ¿no? Sí, muy buenas tardes. Bueno, justamente tal como señalas tú, después del 27 de febrero, el evento ocasionó que la población comenzara a colocar mayor atención, mayor énfasis en todos los temas que están asociados con la prevención, con la intervención, con la recuperación de personas. Vamos por parte Humberto, mira, de repente las compañías invierten en tecnología, en telefonía, se invierten en sistemas antisísmicos, invertimos nosotros por ejemplo en los colegios, enseñamos cómo manejar o controlar a una persona que entra en shock, en pánico, en un momento determinado, en un temblor o en un terremoto. Yo creo que hay muchos puntos de mejora, si bien es cierto el 27 de febrero dejó una lección que los chilenos hemos aprendido, hay muchos puntos de mejora como por ejemplo incorporar dentro de los planes escolares todo lo que está asociado con la respuesta a esta emergencia y no solamente ante grandes emergencias como pueden ser los sismos, también ante pequeñas emergencias que puede ser un incendio, una electrocución, un accidente, etc. Se han hecho varias cosas pero se deben seguir haciendo cosas, por ejemplo, se han evacuado ciudades completas, el plan Atento Norte es una muestra de ello, digamos, y eso es un avance. ¿Qué es lo que sucede aquí? Mientras más nosotros le enseñemos a la población de cómo comportarse, mientras más estrategias tengamos de sensibilización y de capacitación, mejor va a ser la respuesta a las personas. Y el que no sabe, por ejemplo, mira, el último gran terremoto antes del 27F había sido el 85, hay personas que tienen 24 años y que nunca habían vivido un terremoto, ¿cómo le enseño a alguien que no vivió esa experiencia? Exacto, esa es una realidad, primero, lo primero que hay que hacer es asumir que Chile es un país sísmico, asumir que Chile es un país que tiene desastres y asumir que van a seguir sucediendo, indistintamente en la fecha que sean, cuando sean, en la zona que sean, nosotros deberíamos estar preparados para todos esos eventos. Humberto, mira, estábamos viendo algunas imágenes, cuando tiembla en la noche, cuando empiezan a sonar la sirena, la alarma de los autos, cuando empiezan a ladrar los perros y se empiezan a caer las cosas, uno inmediatamente recuerda la experiencia del 27F. ¿Qué hacer ahí si soy papá? ¿Cómo tranquilizo a mis hijos, por ejemplo, o a mi abuelo, a mi papá, al adulto mayor? Perfecto, aquí hay dos cosas importantes, primero, lo que yo hice antes, si yo tuve un buen momento antes, si yo vivía una buena planificación antes, voy a vivir un buen durante. Ahora, lo que me preguntas tú en el durante, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, cuando yo me comunico, no solamente comunico con lo que digo, sino también comunica el cómo lo digo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, estoy tratando de calmar, de tranquilizar a una persona, si la hablo de manera muy rápida, si la hablo de manera donde yo me muestro fuera de control, lo que voy a comunicar es ese fuera de control. ¿Cuál es la recomendación? Hablar tranquilo, pausado, relajado, con respecto a lo que hay que hacer. ¿Sabes por qué te lo preguntaba? Porque todos los videos de YouTube, y si podemos en los videos caseros dejar un poquitito el ambiente, toda la gente dice, cálmese, cálmese, pero a los gritos prácticamente. Mira, mira, escucha un poquito el ambiente. ¿Te das cuenta alguna? Esa persona está tranquila, por ejemplo, pero en otros videos que hemos visto en YouTube, la gente dice, cálmate, cálmate, pero a vivo grito, eso te altera más, ¿no? Sí, claro, los seres humanos nos comunicamos no solamente con lo que decimos por la palabra, sino que cómo lo decimos. Yo puedo tener un texto muy tranquilo, muy relajado, que me va a comunicar facilidad y tranquilidad, versus otro texto, tal como se hagas tú, muy alterado, muy, muy, muy exaltado, que me va a comunicar otra cosa totalmente. Mi niño tiene cuatro años y vivió el 27F, por ejemplo, por ejemplo, y vuelve la sensación de noche, ¿cómo lo calma? Mira, aquí lo importante es que los niños comienzan a responder en virtud de cómo funcionan y cómo responden los padres. Los que sean padres, los que tengan hijos, dense cuenta, cuando el niño hace algo, se le cae alguna copa, rompe algo, o en el caso de un terremoto o algún sismo, lo que hacen es que inmediatamente miran a su ente de referencia, miran a su cuidador, sea a su padre, sea a su madre, y los niños tienden a reaccionar en la misma línea de cómo reaccionan los padres. Si queremos que nuestros niños respondan bien, tenemos que educarlos, enseñarlos y nosotros también responder bien, de manera adecuada. ¿Y cómo lo hacemos en esto para ir cerrando ya? Esto se va a inaugurar, el Costanero Center, en un par de meses más. ¿Qué pasa si un movimiento de estas características, por ejemplo, nos topa a las 3 de la tarde y hay mucha cantidad de gente? ¿Cómo ayuda al de al lado, en lo más inmediato? Bueno, imagínate lo que puede suceder. Aquí lo importante es que todas y cada una de las organizaciones de los grupos humanos que están en este país, sean empresas, sean organizaciones familiares, sean centros de estudio, universidades, colegios, tengan un plan de emergencia. Tengan dicho con anterioridad qué es lo que van a hacer, cuándo lo van a hacer y cómo lo van a hacer. Si comenzamos a pensar en esta situación en el momento de la emergencia, ya va a ser tarde. Por eso que hay momentos previos que hay que utilizar, hay que tener planes, planificaciones. Y para eso hay que estar capacitado y entrenado. Hasta hace muy poco tiempo no había programas de entrenamiento. Ahora en Chile y después del 27 de febrero hay varios programas de entrenamiento, programas a nivel universitario que permiten hacer esas cosas. Usted en la Universidad Católica tiene la unidad de trauma, estrés y desastres. ¿Uno puede recurrir? ¿Hay alguna página? ¿Cómo me puedo documentar? Sí, claro. Si ustedes buscan en Google, nosotros pertenecemos al departamento de cicatría y ahí están por las siglas UTED. Nosotros tenemos programas de formación, tenemos programas de diplomado y también hacemos intervención de recuperación con personas que han sido afectadas por emergencia y desastres. Mónica, te escuchamos. Una pregunta para el entrevistado. Y es que, yo sé que es polémico lo que voy a decir, pero con esta cosa que se nos evacúa cuando no siempre es necesario. Yo sé que es para ser más cauto, pero ¿puede pasar que finalmente la gente baje su nivel de alerta y que al final cuando venga una evacuación preventiva realmente es necesaria la gente no evacúe? ¿Cómo se maneja eso? Como el cuento del lobo. Sí, claro. Eso es lo que estaba pensando. Puede suceder efectivamente el cuento del lobo. Aquí lo importante, fíjate, es lo siguiente. Ante un evento de esta naturaleza, la gente necesita tener referentes claros de qué hacer. Si no, surge la incertidumbre y con la incertidumbre, ansiedad, desesperación, descontrol y cosas que hemos visto de repente. Entonces, lo clave es tener mensajes claros por vías de comunicaciones válidas y que sean vías de comunicaciones reconocidas, con sistemas que sean conocidos por todos. Que no comience esta historia tal como decían las tuve, comenzar a dudar, bueno, que sí, que no, que sí, que no. Bueno, es sí o es no. Hay varias investigaciones, una que se realizó después del 27 de febrero, que hablan y que relacionan positivamente un estilo de liderazgo claro con una disminución de la incertidumbre y por eso con un mejor comportamiento de la población. En palabras muy sencillas, mientras más claro sea el liderazgo y el programa y mientras más claro sean las instrucciones que yo doy, mientras menos espacio y incertidumbre den, el comportamiento de la población va a ser mucho mejor. Y las redes sociales a veces nos ayudan mucho porque hay mucha información cruzada de gente que se alarma de sobremanera y tal vez también hay que ser bien responsable a la hora de publicar en las redes sociales. Sí, lamentablemente, y aquí hay un tema que no solamente señalo yo, no solamente señalamos nosotros, sino que señala Naciones Unidas. Cuando uno trabaja en desastres hay que prevenir el segundo desastre y el tercer desastre. Naciones Unidas dice que el primer desastre es cuando ocurre el evento, es el movimiento. Y el segundo desastre es cuando un grupo de personas o organizaciones que no han sido coordinadas previas, que no han tenido una capacitación o un entrenamiento previo, van, asisten o tratan de ayudar. Eso en alguna oportunidad, tal como señalas tú, genera más caos. Te agradezco mucho, Humberto. Entonces, psicólogo de la unidad de trauma, estrés y desastres de la Universidad Católica. Ya sabes, Mónica Gonzalo, no solo hay que invertir en infraestructura, en temas antisísmicos, sino que también en las personas. Es cómo manejarnos en niveles de angustia, de estrés y de tolerancia a los terremotos y sobre todo a los temblores que han habido muchos últimamente. Súper interesante lo que nos contaban ambos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Que estén bien. Chau, chau. Gracias. Ya ha pasado este sismo. Son las 12 de la noche con 51 minutos. Estamos... Ya ha pasado entonces este sismo que se sintió bastante fuerte en la zona central de Chile. Estamos manteniendo, por supuesto, la calle. Con esa misma tranquilidad que veíamos ahí en nuestro compañero de trabajo, tenemos que enfrentar los sismos. Vamos a ir a la pausa. Ya pasó. Volvemos con más noticias. Está moviendo fuerte. Está moviendo fuerte. CC por Antarctica Films Argentina